Gracias. Gracias. Oye, hay que tener cuidado que está pasando con esa vacuna. Algunos con ya ves. Aquí ya está. Bien, muy buenas tardes. Vengan todas todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestra sesión de esta comisión de asuntos electorales para lo cual le pido a la secretaría pasar lista de asistencia y verificar el quórum, así como consignar la hora de inicio de esta sesión. Alfaro Reyes, Gustavo Adolfo. Presente. Becerra González Cuauhtémoc. Presente. Adela Vos, Bermúdez Cano Susana, presente. Hernández Martínez, María de la Luz. Presente. Rionda Salas, Lilia Margarita. Sí, sí se escucha, diputada Margarita. Sí, presente. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí. Gracias. Hay cuórum, señor presidente, con dos, con cinco diputadas y diputados, siendo las doce cuarenta y un horas del día treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, da inicio esta reunión de comisión. Muchas gracias, secretaria. Le solicito nuevamente dar lectura a la propuesta de orden del día, por favor. Claro que sí, presidente. Como punto número uno, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Como punto número dos, lectura y en su caso, aprobación de la minuta número tres, elaborada con minuta de la reunión. Con motivo de la reunión de la comisión realizada el seis de abril de dos mil veintidós. Como punto número tres, dar cuenta con la correspondencia recibida. Punto número cuatro, dar cuenta y radicación de las siguientes iniciativas. Uno, suscrita por la diputada Rodnoel Mitis Careño Agoitea, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se adiciona el artículo trescientos noventa y uno bis a la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Dos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a efecto de adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo catorce, recorriéndose en su orden, los subsecuentes de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Y tres, suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a efecto de reformar los artículos treinta y seis, treinta y tres fracción dieciséis, ciento noventa y nueve, trescientos ocho, fracción seis, trescientos veintiuno, fracción novena, trescientos cuarenta y seis, fracción séptima, y trescientos cuarenta y siete, fracción cuarta, de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Cinco acuerdos en su caso de las siguientes iniciativas. Omito la lectura a las enlistadas en los incisos del uno al tres en razón de ser coincidentes con el punto cuarto del orden del día. Cuatro, suscritas por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de derogar el artículo doce bis de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Cinco, suscrita por diputadas y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por el que se adiciona el artículo ciento ochenta y cuatro ter a la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Seis, reforma diversos artículos de la constitución política para el estado de Guanajuato, de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Guanajuato, de la ley orgánica del poder judicial del estado de Guanajuato, de la ley para la protección de los derechos humanos en el estado de Guanajuato, de la ley de fiscalización superior del estado de Guanajuato, de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el estado de Guanajuato, de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y de la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato suscrita por la diputada Yulma Rocha Aguilar y diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en lo correspondiente a la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Punto número siete a los artículos cuarenta y seis sesenta y nueve y ciento once de la constitución política para el estado de Guanajuato y se adiciona un artículo ciento noventa y cuatro bis a la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato suscrita por las diputadas Yulma Rocha Aguilar de Cire Ángel Rocha y Marta Lourdes Ortega Roque en lo correspondiente al segundo de los ordenamientos. Como sexto punto asuntos generales. Gracias secretaria la propuesta está a consideración de las diputadas y los diputados si gustan hacer uso de la voz sirvanse indicarlo a esta presidencia. No habiendo intervenciones se pide a la secretaría se ponga a consideración de los integrantes de esta comisión si se aprueba el orden del día. Se pregunta a los integrantes de esta comisión si se aprueba el orden del día los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano. El orden del día ha sido aprobado. A efecto de desahogar el punto segundo del orden del día y toda vez que se remitió con anticipación a esta reunión vía correo electrónico la minuta número tres correspondiente a la reunión del día seis de abril del dos mil veintidós se somete a consideración la dispensa de lectura si desean registrarse con respecto a la propuesta a favor de indicarla. Al no registrarse participaciones se pide a la secretaría pregunta a quienes integran esta comisión si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Por instrucciones de la presidencia se pregunta si se aprueba la dispensa de lectura quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano. La dispensa de lectura ha sido aprobada. En consecuencia procede someter a consideración la minuta de referencia si desean hacer uso de la palabra indíquenlo a esta presidencia. Al no registrarse intervenciones se pide a la secretaría pregunte a quienes integran esta comisión si se aprueba la minuta. Se pregunta si se aprueba la minuta. Quienes estén por la afirmativa manifiestenlo levantando su mano. La minuta ha sido aprobada. Gracias secretaria. Nuevamente le solicito dar cuenta con las comunicaciones y correspondencia recibida. Un gusto presidente. Correspondencia proveniente de los poderes del estado y organismos autónomos. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato y el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dan respuesta a solicitud de opinión a la iniciativa a efecto de reformar los artículos cuarenta y seis sesenta y nueve y ciento once de la constitución política del estado de Guanajuato y adicionar el artículo ciento noventa y cuatro bis de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato. Suscrita por las diputadas Yuma Rocha Aguilar de Cire Ángel Rocha y Marta Logur de Ortega Roque en lo correspondiente al segundo de los ordenamientos. ¿Enterados? Se agradece la respuesta y se agrega su expediente. Notificación del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de fecha diecinueve de mayo del año en curso sobre requerimiento del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación formulada en los autos del incidente oficioso de cumplimiento de sentencia dictada en el expediente SUFRAP ciento dieciséis diagonal dos mil veinte y acumulados por el cual se revocó el acuerdo INESG quinientos sesenta y nueve dos mil veinte emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Enterados? Se instruye a la Secretaría Técnica de Labor y una ficha informativa sobre el contenido del documento para que en un plazo de diez días hábiles sea circulada a los integrantes de esta comisión vía correo electrónico. En el desahogo del punto cuarto del orden del día se da cuenta y se tiene porradicadas las tres iniciativas ahí enlistadas. A continuación para el desahogo del punto quinto del orden del día y en razón del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política respecto a su atribución de agenda común en materia electoral en sesión celebrada el seis de abril del dos mil veintidós en la cual se acordó trazar una ruta de trabajo y metodología sobre las iniciativas presentadas en la materia ya referida acordándose dar agilidad a los trabajos desde esta comisión legislativa. Esta presidencia propone que los pendientes legislativos a la fecha y aquellas iniciativas que sean turnadas sean concentradas por la Secretaría Técnica en un documento único para su posterior estudio y dictamen. Si alguno de ustedes tuviese comentarios con respecto a la propuesta sírvase manifestarlo. Agotada no habiendo intervenciones eh se pide a la secretaría pregunte a quienes integramos la comisión si es de aprobarse la la de aprobarse la propuesta de referencia. Claro que sí presidente por instrucciones de la presidencia pregunto si se aprueba la propuesta de acuerdo que pone a consideración la presidencial. Las que estén por afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando su mano. El acuerdo ha sido aprobado. Se solicita la secretaría técnica la elaboración y actualización del documento único de concentración de las iniciativas turnadas a esta comisión. Finalmente procede abordar el punto relativo a asuntos generales si las diputadas o diputados desean inscribirse le solicito sirvan manifestarlo a esta presidencia. Sí presidente. Adelante diputado. Gracias. Este respecto de el la propuesta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo ciento ochenta y cuatro ter de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Guanajuato formulada por el grupo parlamentario de acción nacional respecto a la diputación migrante pediría se sometiera a algún proyecto de metodología para que en próxima sesión de esta comisión se pudiera estar en enlistando en los asuntos del orden del día. Es cuanto. Gracias diputada. Se le instruye a la Secretaría Técnica que elabore un proyecto para de metodología para esta iniciativa y que de esta manera se ha tratado en la siguiente sesión. Presidente me permite informarle que se han agotado los asuntos listados en el orden del día. Se levanta la reunión siendo las doce horas con cincuenta y un minutos y se les comunica a las diputadas y diputados que se les citará para la siguiente por conducto de la Secretaría Técnica. Muchísimas gracias. Gracias. Ah, es de Venezuela, diputada.